Bueno, a Pablito, a Mati, Mati, a T.R. bien eso, ¿eh? ¡Jue, jue, jue, jue! Palmas arriba, arriba, ven! La Calletera, de la mano de esos auténticos creadores. Se nos presenta Juanchi, de su grupo, La Lancha. ¡Vamos, vencer! ¡Vamos, Reven! Se abrió la celda y subió esta delante, no su libertad. Lo que anhelaba, lo que más soñaba, era estar en su hogar. Llegó la viola dentro de su celda, ya no quería tocar. Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más. Se sube un bondi que paró en la esquina, cerca de Penal. Y careteando el coleto al chofer, me dijo, ¡Vamos, a ver, gente! Y se acertó, y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no imaginaba. Que se iba a encontrar con su amigo y su amor, dentro de su cama. Cumbia, 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 Cumbia. ¡Vamos, a ver! ¡Hue, hue, hue! ¡Calle de que era! ¡Y allá! Palmas, palmas, arriba, 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 arriba. ¡Hue, hue, hue! ¡Buena, Mati! ¡Alma, Chavi! ¡Era, perra, me acordé! ¡Qué! Loco, menos mal que te encontré, tenés que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y andó de cambio hace como un mes. ¡Qué! Loco, van tres días sin torrar, hoy llevo como cuatro sin morfar. Loco, estoy en la ruina y con la minita está todo mal. ¡Qué, a ver, gente! ¡Bien! ¡Gracias por el agua, gente! Loco, descapate una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza. ¡Bien! Si me es cambio, te juro que me pega mal, las pastillas de a muchas no hacen delirar. ¡Esto es de mal! ¡Bien! ¡Cómo es, a ver! Loco, descapate una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. ¡Qué! Si me pasto, me enrojo y le doy al alcohol, me delino y me subo un plato volador. Destápala por favor, destápala por favor, destápala por favor. ¡Bien! La manita viene arriba, 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 arriba. ¿Qué? ¿Cómo es, a ver? Si tu mujer me quiere a mí, yo qué culpa tengo. Yo soy el hombre más feliz, yo no la matejo. Ella me mantiene a mí, ella me mantiene a mí. ¿Cómo es? Si sos un pancho y medio vil, yo qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo? Si a vos te dicen perejil, yo qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo? Ella me prefiera a mí, ella me prefiera a mí.